¿Se ve la presentación? ¿Se ve la presentación? ¿Se ve la presentación? ¿Se recuerda? ¿16%? 16% dependiente. Entonces, cuando analizaron esta metodología, pues indicaban que arriba del 16% dependiente ya se iban a tener problemas de erosión en los suelos. Entonces, por eso es que dictaminaron que hasta un 16% podría ser para cultivos. O sea, en este caso, lo que nosotros comúnmente conocemos como hortalizas, principalmente. Lógicamente, lógicamente... Acá, para que ustedes no tengan problema, entonces colóquenle mayor a 4%, hasta un 8%, mayor a un 8%, hasta 12%, y así sucesivamente. Para que ustedes no tengan conflictos y dicen, bueno, si cae el 16%, ¿en cuál? Entonces, mejor pónganle mayor a modo de no tener ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay ingeniero? Sí, ingeniero, una pregunta. Coméntame. Por ejemplo, ahí en donde dice pendiente fuerte, ¿por qué sería clase 3 cuando en la clase 2 también entra pendiente de 8? No sé si... ¿En esta? Ajá, dice de 8 a 2 y entra en clase 3, pero no podría ser, por ejemplo, clase 2 por tener el 8%. Ah, por eso era que te decía, para no tener ese conflicto, acá ustedes indiquen mayor a 4% hasta un 8%. Acá, mayor de un 8% hasta un 12%. Para no tener ese conflicto de si cae 8% ¿en cuál? Entonces, pónganle este. Ingeniero. ¿Sí? ¿A qué factor le tomamos mayor prioridad a la hora de dar la clase, le tomamos mayor prioridad a la pendiente o a la profundidad? Como se van a dar cuenta, las dos hacen la clasificación. Pero en diferentes metodologías iniciamos con el porcentaje de pendiente. O sea, ambos factores, en este caso pendiente y profundidad, nos marcan la capacidad de uso. Y, lógicamente, conforme vamos estableciendo otras metodologías, ya nos dicen, por ejemplo, la pedregosidad y el drenaje, pues también nos van a modificar directamente el uso final que tiene esa capacidad o esa unidad productiva, la capacidad que tenga esa unidad productiva. Entonces, en esta metodología se basan en estos dos primeros parámetros que les indiqué, pendiente y profundidad. ¿Por qué en la pendiente fuerte aparece clase 3 y clase 5? Ah, lo que sucede es que en determinado momento, dadas las condiciones, ustedes pueden darle otro uso. Por ejemplo, la clase 5, ¿qué característica les daba? Una pendiente mayor a 16 a 24 por ciento y una profundidad efectiva de 25 a 90 centímetros. Correcto, entonces ya les iba indicando a ustedes que hasta podría ser entre 16 y 24, pero muchas veces se van a encontrar ustedes que, por ejemplo, la categoría 5, la clase 5 acá, está dada para pastoreo. Entonces, cuando nosotros en algún momento podemos tener problemas de pedregosidad o bien la profundidad no es mucha, entonces nosotros en algún momento pues podemos dar este uso. Si te das cuenta, acá hay pasto, pasto, mira. Te das cuenta, en varios de estos, a pesar de que no se cumple el dato real como les indicaba a ustedes, la escala que decíamos hasta 24 por ciento de pendiente, Entonces, hasta 24 por ciento de pendiente, mira, hasta acá. Y en algún momento, dadas las condiciones, pues podemos utilizarlo para pasto. Ahora, lógicamente, en estos primeros que están acá, nosotros estamos subutilizando. Y eso, en cierta manera, pues es bueno porque estamos degradando en menor medida. Acá, ustedes siempre van a ir encontrando varias combinaciones que se pueden dar. Y lo vamos a ver más claro cuando utilizamos la metodología del INAP. ¿Sí? ¿Quién preguntaba ahí? Yo hice una pregunta. Ahí donde usted ahorita hizo un círculo, donde está clase 5. Ahí no podría ser clase 6, porque como clase 5 todavía va en el rango de profundidad. De 25 a 90. Ya la clase 6 es menor a 25. Sí, incluso podrías colocar 5. Y la pendiente también varía. Siento que varía bastante la pendiente de 8 a 12, que de 16 a 24 para poner clase 5. Y peor sería clase 6, porque es de 24 a 32. Correcto, ahí sí, en algún caso, pues se dan las características incluso, como indicabas, podrías poner acá el C6 también. O sea, no hay ningún problema. Sería como que cada quien tiene su criterio diferente en eso de... En estos primeros, sí, porque recuérdense que se quedó muy abierto. Acá, incluso si te das cuenta, solo hemos tomado estos dos factores. Aquí solo estamos considerando la pendiente y la profundidad. Todavía no hemos agregado elementos, por ejemplo, si tiene problemas de pedregosidad o si tiene problemas de drenaje. O como hablábamos de la otra subclase, donde nos indicaba a nosotros las limitantes más graves que se puedan presentar. Ya sea si es problema de erosión, si es problema de drenaje, si es problema de alguna característica del suelo o alguna limitación climática. Ahorita no hemos considerado esa parte. Y luego ya en función, como indicábamos, agruparla en función del uso y manejo que se le dan a esas unidades. Aquí solo es la primera escena en función a pendiente y profundidad. Este era un ejemplo para que ustedes pudieran ir tratando de ver en función solo estos dos qué clase deberíamos de tener, cómo es que se van armando estas matrices y por qué al final pues en INAV nos facilita a nosotros esa toma de decisión. Entonces, si quieren, veamos la siguiente metodología y ahí vamos a ir aterrizando un poco más de otros elementos que se consideraron para llegar a esas matrices que ustedes tienen en su documento. bueno, entonces la siguiente metodología es la metodología de T.C. Shen entonces, al igual que el de clases agrológicas que pues son todas estas metodologías se fundamentan en reducir la pérdida de suelo, ¿sí? No sé si ha cambiado de positividad pero si bien el esquema de justificación bien, ya cambió me imagino que ahí va a estar cargando yo digo porque no ha cargado ah, ya, 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 ya a ver si ya cargó bueno, sí, ya, ya va lento la imagen bueno, entonces les indicaba esta metodología también está basada en su momento se recuerdan que indicaban que uno de los objetivos era ir reduciendo la erosión pero también el hecho de proteger y recuperar las tierras frágiles entonces de manera general esta metodología pues está orientada al tratamiento y conservación en tierras marginales montañosas y algo que les indicaba en su momento esta metodología pues tiene ciertas características que se acoplan a nuestras condiciones por ejemplo ustedes pueden ver que se trabajó en tierras altas de montaña y que también tienen alta concentración de población es parecido a nuestras condiciones entonces lo que busca esta metodología es conservar los suelos para los pequeños agricultores pero en zonas tropicales húmedas y que tienen una característica de que tienen alto porcentaje dependiente como vamos a darnos cuenta entonces al igual en cierta manera acá no hacen la subdivisión como lo hace la metodología de USDA porque USDA se recuerdan que tiene clases tiene subclases y tiene unidades entonces acá sencillamente solo distinguen clases y que estas clases están en función otra vez a la pendiente y profundidad del suelo para hacer una clasificación inicial y luego se puede modificar esa capacidad en función a factores modificadores como pedregosidad y drenaje si se dan cuenta esto mismo lo utiliza la metodología del INAP entonces acá en cierta manera pues como todas las demás metodologías todas se desprenden de la metodología de USDA por lo cual entonces esta metodología también utiliza principios de USDA entonces de manera general partimos de estos hechos factores otra vez pendiente profundidad del suelo y los modificadores pedregosidad y drenaje acá esta metodología también establece algunos criterios por ejemplo se van a dar cuenta ustedes que esta metodología nos dice que cualquier tierra que pueda ser cultivada a mano sin riesgos también debería de clasificarse como una tierra apta para uso de cultivos y la otra y el otro criterio que nos indica es que cualquier terreno que pueda tratarse y protegerse mediante medidas adecuadas de conservación de suelo para el cultivo permanente también debería ser considerada tierra cultivable o sea que aquí nos dan algunos criterios todo lo que podamos cultivar a mano les indicaba que los criterios son cualquier unidad que nosotros podamos cultivar a mano sin generar algún riesgo por ejemplo de erosión puede clasificarse como tierra apta para el cultivo y también el otro criterio que nos indican es que cualquier terreno que pueda tratarse y protegerse mediante prácticas de conservación para el cultivo permanente también debería de considerarse como tierra cultivable son algunos criterios que nos dan si podemos laborar a mano sin generar daño utilicémoslo para cultivo si podemos utilizar prácticas de conservación y queremos establecer cultivos permanentes también debería de considerarse como tierra cultivable esos son criterios que nosotros en algún momento podemos hacer uso de acuerdo a esta metodología entonces si se recuerdan en función a los usos de la metodología del INAP que uso nos recomendaba uno ustedes se recuerda ¿se recuerdan cuáles son los usos que nos recomienda la metodología de USDA y que eran cultivos pastos bosques y áreas protegidas correcto esos son los cuatro usos que nos recomendaba la metodología de USDA te se shen ya nos da agrega otros usos por ejemplo sigue para cultivos para pastos aquí ya te se shen agrega los usos agroforestales los usos silvopastoriles y la parte forestal entonces te se shen cultivos pastos los sistemas agroforestales los sistemas silvopastoriles y el uso forestal netamente entonces esta metodología como ya indicamos que se basa en clases presenta ocho clases las cuales pues vamos a ir mencionando rápidamente por ejemplo la clase un ingeniero mira que no ha cargado la diapositiva aún cuál la diapositiva siguen aún en la de cualquier tierra que pueda ser cultivada a mano en los criterios sigue aún en los criterios estás ingeniero va la siguiente es la que acabo de correr ahorita de ahí no he puesto ninguna otra diapositiva no ha corrido nada aún hasta ahora comenzó a correr va esa era la siguiente no he corrido ninguna otra más solo recapitulando después de los criterios indicaba los usos los usos son cultivos pastos sistemas agroforestales sistemas silvopastoriles y el uso forestal o la parte de la silvicultura bueno entonces T.C. Shen tiene ocho clases y de esas clases pues la primera es la tierra cultivable uno como se van a dar cuenta ustedes acá en función de esas ocho clases se van a dar cuenta que acá también pues tiene cuatro clases netamente para cultivos una clase para pastos una clase para los sistemas agroforestales una para los sistemas silvopastoriles y una para la tierra forestal entonces acá rápidamente algunas características que pueden visualizar ustedes acá les dice que la tierra cultivable uno pues en cierta manera requieren pocas medidas intensivas de conservación cuando hablamos de esas pocas medidas intensivas de conservación de suelos generalmente se refiere a las prácticas vegetativas que en algún momento pues hemos mencionado empezar a trabajar con rotación de cultivos cultivos en asocio por ejemplo también cultivos de cobertura en determinado momento o que empiecen ustedes a incorporar algunos cultivos al momento de mejorar el contenido de materia orgánica del suelo pero si ustedes ven acá rápidamente miren qué porcentaje de pendiente tiene acá entonces si se dan cuenta acá nos dice mire hasta 12.3% de pendiente lógicamente la tierra cultivable uno pues tiene suelos muy profundos o sea mayor a 90 centímetros de profundidad y nos dice pues suelos muy profundos y de buen drenaje entonces ven ustedes si lo comparamos con la metodología anterior solo esta primera clase ¿cuántas clases se incluye de acuerdo a USLA? tiene alrededor de 8 clases no esta tiene 8 clases pero si se dan cuenta en comparación a la anterior metodología ya cuando hablaban de 12% de pendiente ¿cuántas incluía? y 3 3 clases incluía ya 3 clases va porque nos decía la clase 1 hasta un 4% la clase 2 hasta un 8% la clase 3 hasta un 12% entonces ven ustedes acá aquí aquí todavía es un poco más permisible pero lógicamente tiene razón por la característica del área donde fue establecida esta metodología que ya lo indicamos ¿qué características era? tiene alta pendiente por ser una zona montañosa y lógicamente porque se tiene alta concentración de población en determinado momento pues hay que proveerle alimento entonces acá de manera general vemos que la primera clase tiene hasta un 12% 12.3% de pendiente y los suelos son muy profundos o sea que son mayores a 90 centímetros de profundidad y así podemos ir viendo cada una de ellas por ejemplo la clase 2 si se dan cuenta acá la clase 2 nos dice que podemos utilizarla para cultivos pero ya nosotros pues podemos establecer algunas medidas intensivas de conservación o sea que aquí ya le podemos agregar los surcos al contorno o a través de las curvas a nivel que generalmente son estos surcos al contorno se basan en ello en las curvas a nivel entonces acá es una de las primeras prácticas mecánicas de conservación son las más sencillas trabajar con surcos al contorno pero si se dan cuenta acá otra vez miren ya tenemos hasta casi un 27% dependiente acá 26.8 nos dice los suelos son moderadamente profundos que acá pues ya hablamos de una profundidad entre 50 y 90 centímetros si ingeniero lo que voy a repetir es que no ha cambiado de apositiva es que el interés está malo bueno bueno entonces acá acá en la clase 2 solo para que ustedes pues vayan ubicando de todos modos más adelante pues ya está el resumen para que ustedes ahí tengan los valores específicos pero solo para que ustedes vayan considerando esos elementos en la clase 2 les indicaba ahí nos dice mire son aquellas tierras donde podemos cultivar pero que hay que hacer un uso de medidas intensivas de conservación de suelo ya cuando nos habla específicamente de ya medidas intensivas ya nosotros podemos ir no solo utilizando las prácticas vegetativas sino que hay que considerar algunas prácticas mecánicas de conservación y una de ellas es los surcos al contorno como ustedes pueden ver los que están viendo la la diapositiva los que van a los que todavía están cargando pues más adelante tal vez ahí en el en la grabación pueden estar viendo ustedes que establecen todos los surcos al contorno que quiere decir eso que está basado en curvas a nivel ustedes se imaginan las curvas a nivel que les hablaron en cartografía entonces así más o menos establece uno esos cultivos importante de la clase 2 como les indicaba la pendiente la pendiente va de 12.3% hasta un 26.8% los suelos son moderadamente profundos lo que me indica que cuando les habla a ustedes de suelos moderadamente profundos la profundidad va entre 50 y 90 centímetros y acá pues también nos dice que no hay limitaciones climáticas en estas en estas condiciones entonces en la en la clase 3 solo para que ustedes pues vayan anotando ahí los que todavía no les ha cargado pues sencillamente la pendiente en esta clase 3 va de 26.8% a 36.4% los suelos siguen siendo moderadamente profundos o sea de entre 50 y 90 centímetros y pues tampoco hay limitaciones cuando ustedes estén en esta clase 3 pues también siempre les dicen algunas medidas intensivas de conservación que ustedes ya a criterio pues pueden si no es suficiente trabajar con los surcos al contorno algunos pues ya pueden ir pensando por el porcentaje de pendiente establecer algunas terrazas lógicamente hay diversidad de terrazas ya vamos a ver los diferentes tipos de terrazas pero de manera general empezamos con la utilizada más para cultivos que es la terraza de base ancha esa es la más recomendable entonces resumiendo la clase 3 la pendiente va de 26.8% hasta un 36.4% los suelos son moderadamente profundos otra vez entre 50 y 90 centímetros de profundidad y si ustedes pues no les es suficiente los surcos al contorno ya pueden utilizar o recomendar utilizar terrazas de base ancha ingeniero comentame podría volver a repetir lo que había hecho al principio de los usos que tenía cada clase por ejemplo una clase utilizada para una cosa y así no acá les indicaba en función a los usos que esta metodología de TCS tiene 8 clases dentro de esas clases los usos son cultivos o sea que hay 4 clases para cultivos hay una clase para pastoreo hay una clase para los sistemas agroforestales una clase para los sistemas silvopastoriles y una clase netamente para la parte de forestal o el bosque o la silvicultura entonces ahorita vengo mencionándole las primeras 4 clases que si se dan cuenta las primeras 4 clases todo les dice que es tierra cultivable solo que en alguna parte de esta tierra cultivable nos van indicando que debemos de ir estableciendo de acuerdo al porcentaje dependiente algunas prácticas de conservación en este caso prácticas o medidas intensivas de conservación como le llaman ahí en la diapositiva entonces acá nosotros empezamos a ver que en cierta manera por ejemplo la primera clase llegaba hasta un 12.3% dependiente la clase 2 ya llegaba hasta un 26.8% dependiente la clase 3 llegaba hasta un 36.4% dependiente y esta última ya llega hasta un 46.63% dependiente o sea si se dan cuenta es bastante permisible si comparamos las cuatro clases que tenía USDA esta llegaba solo hasta un 16% dependiente dedicada para uso de cultivos netamente Tese Shen ya nos dice a nosotros mire usted puede llegar hasta casi un si lo vemos así aproximado sería 47% dependiente para uso de cultivos entonces acá ven ustedes la diferencia pues es bastante en función al uso que nosotros podemos darle lógicamente pueden decir si yo les pregunto a ustedes miren qué metodología pues ayuda o es más aconsejable para minimizar las pérdidas de suelo cuál recomendarían ustedes entre estas dos que hemos mencionado la de una la de una esa sería la respuesta entonces en la clase cuatro lógicamente ven ustedes ahí nos dice casi aproximadamente 47% dependiente los suelos siguen siendo moderados de 50 a 90 centímetros sólo que acá ya nos dice mire si va a utilizarlo ya en estas condiciones bueno debe de tratar de que la mayoría de prácticas que usted va a realizar debe ser de una forma manual o sea que si ustedes van a tratar no van a poder utilizar un tractor para mecanizar sino que deben de hacerlo ya con con asadón o con piocha en determinado momento entonces estas son las restricciones que nos va dando cada una de estas clases lógicamente acá vemos nosotros que como nos vamos a dar cuenta más adelante podemos ir jugando con estos factores pero principalmente acá la pendiente nos está indicando bueno qué uso nosotros podemos trabajar por ejemplo la clase 5 en este caso ya no es para cultivos sino que es una tierra para pastoreo entonces ustedes se van a dar cuenta en esa clase hasta qué porcentaje me permite para los que están viendo la diapositiva menor a 46.66 63 entonces si se dan cuenta la clase 4 de cultivos llegaba al 46.63 entonces acá esta nos dice mire acá pues estas tierras pueden ser dependientes bajas hasta un 46.63 dependiente pero a diferencia de las otras clases ya aquí nos dan a nosotros esta característica que son suelos poco profundos ya estamos hablando de suelos poco profundos ya estamos hablando de un 20 hasta 50 centímetros de profundidad pero que ya nos dicen a nosotros que tienen otros elementos por ejemplo ya presentan limitaciones como pedregosidad lo cual puede ir reduciendo el efecto o el rendimiento o la producción o la productividad si nosotros lo utilizamos para cultivos tradicionales entonces acá ustedes pueden ir viendo que de acuerdo conforme van cambiando algunas características ya nos dice bueno cuál es el uso más recomendable acá vemos nosotros 46.63% o menos y las condiciones son son suelos poco profundos o ya tienen algún problema de pedregosidad entonces ahí ya los pueden recomendar ustedes para pastos lo mismo ocurre si nosotros pues ya vamos con los sistemas agroforestales o con los sistemas silvopastoriles por ejemplo acá los sistemas agroforestales ya nos dicen mire si va hasta del 46.63% hasta el 57.74% pues utilízalo para los sistemas agroforestales acá pues si se dan cuenta nos dan alguna característica del suelo moderadamente profundos que ya hemos indicado que moderadamente profundo acá pues se considera de 50 a 90 centímetros de profundidad y lógicamente acá pues seguimos teniendo solo esas restricciones solo pendiente y la parte de la profundidad si lo comparamos con los sistemas silvopastoriles es la siguiente clase mire sigue siendo 57.74% de pendiente o menos pero cambia ya nos dice mire los suelos son poco profundos ahí hablamos de 20 a 50 centímetros de profundidad entonces resumiendo o si me preguntan a mí mire entonces cuál es la diferencia entre usar el sistema agroforestal y utilizar el sistema silvopastoril cuál podría ser la diferencia la profundidad del suelo una es la profundidad se recuerdan que acabo de indicarles que en los sistemas agroforestales pues son suelos moderadamente profundos acá los sistemas silvopastoriles ya nos dicen mire son suelos poco profundos lo que cambia ahí es la profundidad además que cuando hablamos acá nos dice mire estas tierras generalmente tienen problemas de regeneración de bosques naturales o sea que sencillamente tienen problemas de erosión entonces acá donde nosotros en algún momento pues debemos de considerar a estas prácticas donde ya utilizamos bosque pastos pues en algún momento ver si también podemos nosotros establecer alguna medida de conservación que nos ayude a reducir esos elementos de erosión principalmente porque cuando hay erosión ya ya hay aporte de nutrientes debido a que la mayor parte se va lavando de la formación que está teniendo entonces acá es donde ustedes deben de ir viendo y conociendo las características específicas de sus unidades productivas para ir considerando también bueno encaja en una no encaja en otra posiblemente podríamos utilizar ambas y lógicamente en función de ello decidir cuál es el uso que más se adecua a las características específicas del lugar entonces hasta acá les mencioné siete clases ¿sí? Podría volver a repetir la agroforestal y la silofasal por favor sí entonces les indicaba acá que en la clase agroforestal ustedes se dieron cuenta que dice bueno qué pendiente debe tener de 46.63 hasta 57.74 pero la característica extra que agregan ahí es que los suelos son moderadamente profundos entonces si nosotros lo comparamos con el sistema silvopastoril pues puede ser porque nos llega también hasta un 57.74% de pendiente ¿sí? o menos nos dice pero a diferencia de ellas que acá nos dice que los suelos son poco profundos ahí hay una diferencia entre ellos pero les indicaba que generalmente estas tierras presentan problemas de regeneración de bosque ¿por qué se da ese problema de regeneración de bosques ahorita voy porque generalmente dado el porcentaje dependiente y las características que generalmente presentan son muy susceptibles a ser áreas erosionadas entonces entonces el hecho de que nosotros tengamos una fuerte erosión en esas unidades nos va a crear que exista poca disponibilidad de nutrientes de agua porque lógicamente la mayor parte de los procesos formativos están siendo menores a lo que se está perdiendo entonces por eso cuesta en determinado momento que se vaya regenerando un bosque de forma natural a eso se refiere con esta parte en la diferencia entre el sistema agroforestal y el sistema silvopastoril ¿quién preguntaba ahí? se había dicho que tenía problemas de regeneración de bosque pero era la silvopastoril ¿verdad? el silvopastoril correcto ¿o qué Ingeniero? Ingeniero no estaba corriendo la presentación pero o sea no corrió la presentación de sistemas agroforestales esa fue antes ya estás en sistema silvopastoril sí o sea entonces el interés es mal sí de todos modos por eso estoy grabando ahí ahí te va a quedar la para que tal vez veas solo ese diapositivo ¿sí? tenía la duda ¿qué valores tiene para considerarlo como moderadamente profundo y poco profundo? así moderadamente profundo va de 50 a 90 centímetros y suelos poco profundos van de 20 a 50 y lo mismo para esa diferenciación o sea podemos decir moderadamente profundo van a ser mayores de 50 hasta 90 y poco profundo de 20 a 50 para no tener ningún conflicto de que si te da 50 centímetros en donde lo vas a colocar entonces para uniformizar moderadamente profundo mayor de 50 hasta 90 centímetros y poco profundo de mayor de 20 o de 20 hasta 50 gracias bueno entonces de manera general ya la última clase o la clase 8 que es tierra forestal pues entonces acá lógicamente arriba de 57.74% ya es recomendable para uso forestal lógicamente pues ya arriba de 57% ya tenemos una alta pendiente que en otras condiciones pues ya no esperarían llegar a esos elementos si se dan cuenta y lo comparamos específicamente ya arribita de 24% dependiente la metodología de USDA ya nos recomendaba el uso ya de árboles acá nosotros a partir de 47% dependiente ya nos recomienda tener árboles porque o utilizamos la parte agroforestal que incluye árboles la parte silvopastoril que incluye árboles o nos dedicamos a la tierra forestal entonces netamente sólo para que ustedes pues vayan teniendo ahí algunas características lógicamente otras recomendaciones que ustedes van a tener ahí les dice bueno si ustedes tienen un 47% dependiente menos del 47% dependiente y ustedes tienen problemas con la pedregosidad o que se les pueda inundar bueno si la pendiente es menor al 47% y tenemos problemas con pedregosidad y se nos puede inundar utilícenlo para pastos pero si es mayor al 47% utilícenlo para bosques hay algunas características que ustedes pueden utilizar lógicamente acá este está aproximado porque se recuerdan que los valores que indicaban eran de 46.8% pero para trabajar con valores enteros aparece el 47% resumiendo lo que mencionamos ahorita de la metodología de T.C. Shen aparece en este cuadro para que ustedes lo puedan observar y que disculpe será que puede volver a repetir lo de tierras forestales ahorita voy solo les voy a cargar el bueno entonces lo que les acabo de mencionar se queda resumido acá en esta matriz para que ustedes pues ahí lo puedan tener y lo puedan ir utilizando bueno como preguntaba el compañero que repita la parte de las tierras forestales indicamos que arriba de 57.74% dependiente pues ustedes ya se dedican directamente al uso de una tierra forestal ahora lógicamente puede ser de producción o protección pero les indicaba que comparándola con la metodología de USDA USDA a partir de 24% dependiente ya recomendaba bosque T.C. Shen nos lo recomienda a partir del 47% dependiente ¿por qué? porque después de ese 46.8% que aquí está aproximado en 47% ya nos dice bueno o son sistemas agroforestales que incluye bosque o son sistemas silvopastoriles que también incluye el componente bosque o bien netamente lo utilizamos para la parte forestal entonces ustedes van a decidir que después del 47% ya se requiere el uso de bosque o de árboles entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta acá ya ahorita pues pueden sacar ustedes ahí sus diferencias entre estas dos metodologías y que a partir de estas metodologías se estableció la metodología del INAH porque tenemos parte de los elementos de la metodología de T.C. Shen donde tenemos los primeros dos factores pendiente y profundidad efectiva y luego los modificadores que es el drenaje y la pedregosidad o tenemos algunos elementos de ubusta también en función a cómo se puede ir estableciendo el uso de la pendiente y la profundidad efectiva entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta acá ingeniero disculpe que había hecho cerca del 47% que no les voy a escuchar así es que se recuerdan que venían dando los porcentajes y les decía de un porcentaje de un 46.63% de pendiente pero entonces acá ya no aparece 46.63% sino que está aproximado que es 47 entonces aquí los valores están aproximados pero si ustedes no quieren confundirse pueden establecer los valores que estaban indicados en las clases por ejemplo acá pueden poner 12.3 el otro era 26.8 el otro era 36.4 el 46.63% y el 57.74% que eran los valores exactos que ustedes les mencioné cuando íbamos viendo cada una de las clases bueno alguna pregunta hasta acá si no hasta acá pues por lo menos ya tienen ustedes los elementos necesarios para terminar de responder la tarea que ya está ahí en la plataforma de Teams que ya pues me indicaron que algunos ya los empezaron a hacer o a resolver entonces si tienen siempre alguna pregunta algún comentario pues lo pueden hacer ustedes ya sea a través de la plataforma o a través del WhatsApp o incluso a través del correo pero esperaría que ustedes pues empiecen a hacer sus preguntas o comentarios si ustedes quieren pues quieren aprovechar si les toca práctica y ahí resolverlas pues también resolvemos ahí las dudas la idea es que no vayan a esperar hasta un día antes que toque el examen parcial para empezar a hacer sus preguntas porque todos hacen preguntas y no me da tiempo responderle a todos de los 90 centímetros como se le dice los suelos muy profundos los suelos profundos profundos o muy profundos y los que están bajo de los 20 de los 20 centímetros acá estos son moderadamente profundos poco profundos y muy poco profundos gracias gracias